¡Suscríbete al canal! ¿No? ¿O qué? Tienes verdurita, lo que no puedes dejar es de tomar alimentos que tienen datanol. ¿Qué? ¿No sabes el palabra? Te la acabas de inventar. Datanol. Datanol. Dícese... Sí. Etimológicamente, ¿cuál es el origen? Sustancia que amplía las papilas gustativas. O sea, es como que te salen chavos piñones en la boca. Pero para que quiste las papilas gustativas. Para que te sepa el cordero, pero... Que te entre directamente ahí en vena. Datanol. ¿No te han dicho aún eso? No, no, no. Va, menos, profe. Explícanos, explícanos. Pues nada. Platito con datanol y ¿qué más? Boniato. Vamos a hacer como una especie de patata rota, pero con boniato, ¿vale? Dale. Ajo, clavo... Que vamos a dar un sabor muy especial. Vamos a hacer una ensalada con vainas, anchoas, pimientos y las chuletillas. Para poder subir los datanoles. Vale. Oye, di la verdad, que la gente va a estar googleando datanol. Que me intento saber. Y como que exista ese algo... Yo creo que si tú dices algo muy convencido, aunque sea mentira, la gente de base se lo cree. Sí. Pues mira, si existe datanol. No sé. No existe, seguro. Iba a decir otra palabra, pero no era como de pupila, de papila agustativa. De pupila. De pupila dilatada. Tú sí que estás pupilo. Bueno, lo que vamos a hacer es en un aceite vamos a confitar unos ajos. Con esos ajos vamos a hacer una pasta, ¿vale? Una especie de majau para dársela a las chuletillas. Vale. Vale. Y en ese mismo aceite vamos a confitar unos pimientos que van a ser parte de nuestra ensalada con unas vainas al dente, un poquito de sésamo, unas anchovitas. Bueno, ya me empieza a gustar un poquito más esto, ¿eh? Tomate. Tomate, joder. Tienes aquí la tricolor, tienes toda la historia. Vale. Gaby. Pues ya que tú nos vas a enseñar a hacer un boniato gustoso, sabroso, vamos a hablar de si la patata o el boniato, ¿cuál de los dos es más saludable? Porque tendemos a pensar que el boniato es más saludable que la patata, más nutritivo, pues luego os cuento que tiene mucha miga. ¿Qué? Mira, Avocados es un programa que tiene un equipo de vestuario que ha dado en el clavo hoy con mi camisa. No, no, no. Es que estoy súper contento de grabar hoy aquí. ¿Tengo calor? No. Gaby, date cuenta. No tengo, el calor es psicológico. Gaby, date cuenta que menos mal que hemos grabado aquí. Ya va a ser en Bilbo o en Donosti y la nave espacial donde la dejas. ¿Eh? Pues al lado de tu fula de hippie, ¿me entiendes? Espero que tú también vienes hoy y que, en fin. Ya he hecho unos grafitos. Bueno, pues eso. Ya está. ¿Qué te iba a decir? Ah, eso. Que Avocados es un programa, pues eso, que esto con cariño les decimos a las chicas de vestuario, ¿eh? Pero que es un programa de sueños cumplidos. Nosotros teníamos, vosotros, Andoni y tú, teníais una ilusión, que era conocer a una chavala maja. La conocisteis yo, ¿vale? Y, pues eso, estamos aquí todas las tardes, pero no somos los únicos que han cumplido su sueño. Hoy Vicky está con alguien que ha podido cumplir su sueño. Cuéntanos. Vale. Caiso Bicote desde Onda Rebía. Sí que vamos a estar con alguien que tiene muchos sueños, unos ya cumplidos, otros por cumplir. La cosa es que no le encuentro. Se llama John, es ganadero, de hecho es la tercera generación de ganaderos de su familia. Y lo que sí ha encontrado es su ganado. Vacas, algún buey suelto por allí. O sea que vamos a buscarle que va a ser mucho mejor. Ahora os veo, Bicote. Qué maravilla. Qué maravilla. Esos sitios hay que localizarlos. Hoy no contamos solo con Vicky, sino que también está en nómina Iñaki Lorza. Y se ha ido a la calle a hablar de un plato que yo diría que es estrella del verano. Yo diría que sí. Yo creo que se consume muchísimo, que gusta mucho, pero a veces, a pesar de que se consuma mucho, igual no se sabe tanto. Y ese es el gazpacho. Mi primera mujer era una arpía, pero el puntito del gazpacho lo tenía. Sí, ya lo decía Sabina. Venga, hoy vamos a hablar en nuestro verdadero y falso sobre la sopa fría de verano más popular. Vamos a estar por aquí, por la concha. Vamos a intentar buscar a dos participantes que disfruten de la bebida del tomate más popular del planeta. ¡Hala! No os mováis, que enseguida empezamos. Muy bien, me parece. Oye, Gaby, estoy pensando ahora que has dicho de que nos conocimos hace siete años o seis, ¿no? El 14 de julio aquel. Nos conocimos en 2016. Sí. Oye, es el día de la... 2016. ¿De la... ¿Esto, francesa? ¿Cuándo? El día que nos conocimos. Bueno, yo lo sé por el tour. Pero bueno, escucha. Tú, la gente en casa no te ha entendido nada de lo que has dicho, ¿eh? Que yo lo que quiero saber... Nosotros hemos evolucionado, pero se liga diferente ahora, porque estábamos en la época Tinder. ¿Te acuerdas que todas esas amigas se llevaban por Tinder? Yo no sé si es que me está dando mucho calor la camisa o no te estoy entendiendo nada. Es que la... O sea, estoy perdido. ¿A dónde quieres llegar? ¿Cómo se liga ahora? ¿Como hace siete años o ha habido evolución? A mí me preguntas, que ya llevo diez años con mi marido. ¿Sabes lo que pasa? Que yo la gente que ligaba de mi entorno ya está ligado. Y no hablamos de esas cosas, o sea. Pues yo creo que la gente ahora... Bueno, el otro día... Eso te voy a contar una cosa. Te voy a contar una cosa que te va a gustar. ¿Tienes amigas a eso? ¿Más oportunidades? Sí. Sí, sí, sí. Muy jóvenes, ¿no? Pasan una oportunidad ya, ¿no? Eso lo dices tú. No sé. Se han aburrido pronto. Lo importante es estar ordenado. Se han aburrido muy pronto. Pues no lo sé, oye, yo qué sé. Tanto vivo. A veces la vida, pues... Venga, aplicación al canto. No. Venga. Mira, el otro día me contaron que una persona había ligado por LinkedIn. Pues está súper prohibido, ¿eh? No. No, si buscas el nombre y luego le googleas. Y le buscas en Facebook o le buscas en Instagram. Ah, pero entonces ha fichado por ahí. Ha fichado, ha echado ojo por ahí. Tú dices, ¿cómo puedo saber y tener localizado a una persona? Mejor que entiende. No, no, que ya no vas al churrut a ver si está. O sea, ya buscas el LinkedIn. Trabaja. O sea, ya sabes, ¿de qué trabaja? Toda su historia laboral. Sabes muchas cosas. Puedes deducir muchas cosas por LinkedIn. A mí no se me hubiera ocurrido en la vida, pero la gente ahora tiene ya unas artimañas que flipas. Increíble. ¿Y por qué quieres saber esto? ¿Qué te pasa? No, no, por la votación. No, pues porque las cosas... Yo no soy una buena corresponsal de guerra, ¿eh? Hombre, yo creo que sí. Yo llevo fuera de la trinchera 10 años, por lo menos. Pero tienes... Y ahí hace 10 años... Tus amigas, o sea, tus amigas es muchas. ¿Muchas qué? Amigas. ¡Epa, el viento! Es lo que hay, es biodegradable. Eso es. Estamos reciclando. Sí. Que yo cuando ligue no ligue por Tinder. Que no, 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 pero cuando nos conocimos tenemos amigas que se conocen por Tinder y tal. Sí, hombre, y que se han casado y se han conocido por Tinder. O sea, hay mucha gente, o sea, mucha gente, o sea, que piensa que el Tinder es un bar. Que no sabe que es una aplicación. No, no, es que tú imagínate, mi amona, que, o sea, si vamos... Pues le dices que Tinder es un bar de la... A los cilos de Hermani, a los bailes. Pues eso, pero tú le dices que el Tinder es un bar de la calle Fermín Calbetón y que... Pues te quedas tan a gusto. Pues sí. No nos conocimos en Tinder. ¿Qué es Tinder? Bonia, te voy a poner cocer, ¿eh? Así, entero, a tope. Sí. No le vas a... ¿Así se cuece? Sí, sí. No sé, no sé. Igual es el primer boniato que cuejo. Es que te pide pinta, ¿no? O sea, no sé. Vale, vale. ¿Qué pasa? ¿Qué lo crucificas? No sé, yo le hubiera hecho unos hachazos. Todas las patatas que les haces. No, pero es que no son tan grandes como un boniato, ¿eh? ¿Te estoy haciendo dudar? No. Vale, pues ya está. Estoy tranquilo. Perfecto. Estoy tranquilo. Lo más importante es eso, que tú estés tranquilo. Ajá. Ya te dije, ya estuvimos hablando un día de la aplicación de... No, es que ¿sabes lo que pasa? Que cuando yo voy al parque... O sea, que tampoco voy mucho. O sea, porque no voy a decir que voy al parque, porque luego llego a casa y no hay pechuga. Entonces, y están todos los chavales con el móvil. Están la cuadrilla de todos mirando el móvil. Y digo, pues estarán ligando por wifi. O sea... ¡Jua! ¿Tú no ves a la chavalería? Te voy a echar un mitin. Me alegro, venga, va. ¿Quieres que te diga? Sí, sí, sí. Yo creo que ahora, y no te digo a nivel de ligoteo, ¿eh? Yo creo que ahora las amistades son menos profundas que antes. Porque ya la gente no se cuenta cosas. De pequeños. De adolescentes. O sea, yo antes llamaba a mi amiga Moni y estábamos hablando por teléfono ni sé cuánto tiempo. Y nos contábamos nuestras cosas. Y ahora, si yo quedo con mi amiga Moni para grabar unos bailes de TikTok y ver TikToks las dos juntas, realmente no estoy hablando con ella. ¿Sabes? Es menos profunda la relación social. ¿Otra cosa? Me parece una chorrada, pero bueno, eso. Y si van de campamento... Es una maravilla. Luego me decís a mí que yo le hablo mal, ¿eh? ¿Tú quedas con tu amiga Moni para hacer bailes de TikTok? Bueno, con esa camisa, cualquier cosa, pero... ¿Yo ahora? ¿Pero tú de dónde te has caído, tío? ¿De la punta del monte? O sea, tú me has dicho... Ander, era un ejemplo de los jóvenes. Vale, vale. O sea... Tú hoy no estás bien, ¿verdad? Tampoco me extrañaría que lo hicieras, ¿eh? ¿El qué? A ti tampoco. ¿De qué estás hablando? Con tu amiga Moni. ¿Tú a mí me has visto bailar alguna vez TikTok? No tengo TikTok. ¿Qué dices? Porque me lío. Anda, anda. Escucha, ¿y a los campamentos irán con móvil los chavales? Pues tú sabrás que tienes hijos que van a campamentos. Yo ahora estoy preguntando todo el rato con cuántos años... Yo soy de una época que al poleno se le... Yo quiero que me pregunten a un psicólogo de niños o algo esto. ¿Con cuántos años se les da el móvil? ¿Es verdad? Pues ya dijeron. ¿Qué dijeron? Pues con 9, 10 ya los niños empiezan a tener móvil. No, que tengan no me importa. Porque si hay padres, y padres hay. Entonces... ¿Cómo padres y padres? Pues que hay padres... ¿Tú te acercas a esa edad? ¿Tú qué filosofía de conexión tecnológica tienes y de redes sociales? Pues tengo que hablar con... ¿Todavía no has tenido esa conversación? Pues va a estar de... ¿Con mi hijo? Hablo bastante más con Gary de estos temas que con mi mujer. Pero me parece que es muy pronto. Y siempre hay como una excusa. No, le dimos al móvil el crío porque se iba de... O sea... No, salía a las noches. Ah, no sé qué. Siempre hay excusas para el móvil. No sé. Yo cuanto más tarde mejor, ¿eh? Le estoy pillando un asco al móvil del copón. ¿Sabes lo que le da a mucha gente asco? A ver. La carne artificial que ha llegado a nuestros mundos. Bueno, bueno. Iñaki hoy nos habla de ella, mira. Menudo tema has tocado. Alucinante. Es que esta noticia parece ciencia ficción. ¿Estamos ante otra era en la alimentación? Resulta que han sido capaces de conseguir carne mediante células en un tanque y hacer hamburguesas, filetes, nuggets... Aquí va a ser un cocinero, José André, el que lo pondrá a la venta. Gaby, primero, ¿en qué puede afectarnos este tipo de alimentación? ¿Y este es el final de las granjas de animales? Yo no lo sé en qué nos puede afectar. Lo que sí entiendo que se está haciendo un poco para... Entiendo que será, no lo sé, para que podamos tener carne sin necesidad de tener todo el impacto que tiene tener animales. ¿Es más sostenible esa carne que tener más... Te voy a dar más datos porque me lo he chapado, ¿eh? Te voy a leer para no equivocarme. El objetivo es que para 2040, al menos el 30% del consumo de carne provenga de laboratorios. ¿Cómo se consigue la carne? Para ello, a través de una biopsia, se toma una muestra del tejido celular animal vivo, que después se sitúa en un ambiente controlado con oxígeno y temperatura. Dicho tejido y desde un vía reactor se alimenta de nutrientes, consiguiendo así la carne cultivada, que gana sabor según los ingredientes que se le añadan. Con solo una biopsia se puede conseguir hasta la carne proveniente de 50 cerdos. El primer chuletón artificial, aunque esta carne se puede encontrar en salchichas, albóndigas o embutidos, el pasado mes de febrero la empresa israelí Aleph Farms desarrolló el primer chuletón cultivado en laboratorio. O sea, no lo sé, me pega que sea un poco una técnica parecida a lo que hacen. Mira, esta es la carne. Mira, lo que hacen es extraen las células del animal, cogen la muestra, le dan todos los sustratos que necesita para que vaya creciendo, lo ponen en lo que llaman un bioreactor para que crezca, 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 desarrolle tejido, 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 y lo mezclan o lo hacen, bueno, esto entiendo que será parecido a la industria alimentaria, y consiguen la carne cultivada. O sea, yo lo que pensaba, tontamente, es que claro, esto no es vegano, porque sí que es verdad que se han extraído células de animales. ¿Sabes? Qué cosa, eh. A mí ni estas cosas me asustan, eh. ¿Qué es lo que te da miedo? Pues es que, eh. O sea, van a llegar a clonarnos. O sea, Gaby, nos van a clonar. Tú te ríes. A unos más que a otros, yo creo. Escucha, que están cogiendo células de una vaca y están haciendo chuletas. O sea, no van a coger células nuestras y, o sea... ¿Y? ¿Tú no las has pensado o qué? ¿Qué van a conseguir con el clor? O sea, ¿cuál es el objetivo de clonarte a ti? Mira, pues qué. ¿Lo tendrías de esclavo en casa? No. Imagínate. No, 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 sígueme en este razonamiento, porque puede estar guapo. No, yo me gustaría que me... Tú imagínate que te haces un esclavo que es como tú. O sea, que le mandas a currar. Tú, tú, tú. Y tú estás ahí tranquilamente, el tío te curra, te da la nómina. No, no, déjate de currar. ¿Tú cuál, cuál crees que es la edad idónea para que te clonen? La mía la tengo clara. ¿Cuál? La mía los 24. Los 24, te clonamos. Venga, cogemosla esto, el tejido, ufa, fito, el proceso y tal. Otra vez no me había puesto el aparato, no tenía tan buena dentadura. Y cuando veas que estás chocheando en esta vida... ¿Qué? Que te metan en ese cerebro, en el culo cao. Es una opción así. Es una opción así. Yo tengo otra propuesta para los clones humanos. A ver. Mandarles a trabajar. Y tú, vacaciones, y cobras un nómina. Esclavo. ¿Pero qué te crees, que tienen el seso vacío o qué? Son gilip... O sea, son tontitos. Ah, no, muchísimo mejor de hacer un trasplante de cerebro. Para que siempre estés joven. No, joder, pues como el capítulo de los Simpsons que Homer no tiene ombligo, tío. O sea, un clon que no sienten y parece que es como un robot tuyo. Te estoy dando un modo de que seas siempre joven, eternamente. Y si tu mujer se enamora del clon, le clonas a tu mujer y ya está. Joder, qué mierda, pero no me hagas eso. Eso te puede pasar. Si tus hijos quieren más al clon... No, no, que ya no sepan cuál soy yo. Claro, de eso va. No, porque él... No, ya sé qué. Me quemo el brazo como los toros. Que no, no hace falta. Me pongo... Que no hace falta. Es como el capítulo este de Homer Simpson. El clon no tendría ombligo porque nadie lo ha parido. Ha salido de un molde. A mí me daría... Entonces estarían así y te miraré y dirán, tiene tirrín. Este es Alaita. Yo me daría una cosa, entrar a mi casa y que no me conozcan. ¿Que no? Hay cosas como que... Hoy estás fatal, ¿eh? Que solo sueño que estoy de prácticas en restaurantes, tío. Estoy soñando. He estado en Arzac, he estado en Aquelarre. En Aquelarre vino el otro día en Durain. Oye, igual también haces prácticas en BuNutrición. ¿Te imaginas? De nutricionista. Bueno. Bueno. Voy a hacer... Se me ha ido aquí. Vale. Que es un programa de cocina, Javi. No de teletransportarse. Vamos allá. Tenemos el boniato cociendo. ¿Vai? Tenemos los pimientos, los ajitos confitando. Los he cortado finos para que se me ablanden pronto porque luego ahí vamos a meter el pimiento en tiras. Tengo las vainas para la ensalada. Tengo que pelar y hacer en congase los tomates, ¿vale? Y picar perejil. Bueno, da igual que tenga un cebollino, ¿eh? Para el ajo y le dar a la chuleta, ¿vale? Vamos allá. Voy a ver cómo tengo los ajitos. Se los tengo ahí blandos. Un poquito más. Un poquito más. Venga, pues mientras vas haciendo eso, nos vamos a volver con Vicky, que estaba en Ondarribi. Hago una historia muy bonita. Nos vamos a ir con John, que todavía le quedan sueños por cumplir, pero nos va a contar cuáles de ellos ya han cumplido. Por fin, por fin estoy con John, de Mugarrieta Baserria, aquí en Ondarribi. Y John, tercera generación de ganaderos dentro de la familia. ¿Tu Aitona ya empezó con esta raza o habéis cambiado? Él fue el que hizo el pequeño cambio y que antes era una explotación de vacas de leche y, bueno, dio el salto a las vacas y a los terneros de carne. Con el cambio de generación, pues bueno, yo tenía ganas de tener mis propias vacas, hacer mis propios terneros y hacer un ciclo completo y, bueno, en ello estamos. ¿Y qué razas está? Bueno, aquí tenemos un poco de... la mayoría de ellas son limusinas. Estas que tenemos aquí en concreto es un mestizaje entre limusina y pirineco, pero bueno, todas las demás son limusinas puras. Y esta sería la que da un poco la diferencia entre las demás. Oye, impone un poco, ¿eh? Con los cuernos que tienen, algunas, por lo menos esta en concreto, se portan bien, ¿no? Sí, se portan bien, lo que pasa que, bueno, al tener gente nueva y cámara, pues bueno, la novedad les gusta y siempre quieren probar algo nuevo. A ver, no lo agarro yo así. John, estos terneros que tenemos aquí detrás, ¿qué edades tienen más o menos? ¿Qué meses tienen? En todo caso, la más grande tendría cerca de tres meses y estos que tenemos aquí atrás, pues el más grande que tenemos tomado aquí tiene un mes y los otros no llegan ni a tener humo. John, llevas desde pequeñito rodeado del ganado. ¿Qué sueño me dirías que tienes a día de hoy respecto al baserri, a la ganadería? Bueno, el sueño que llevo pensando en él desde hace muchísimos años, pues bueno, que la ganadería sea así aveable y poder llegar a vivir del caserío, de las vacas y de los terneros que a día de hoy no puede ser. Y un sueño que yo sé que sí que has cumplido es tener tus propios bueyes. Enséñame alguno. Vale, ahora si queréis, nos vemos. Venga, va, vamos allá. Bueno, ¿me esperas aquí, Vicky? Por supuesto. Vale, tenemos muchos bueyes, pero te voy a traer uno que es muy especial. Vale. Bueno, a ver qué trae. ¿Qué es lo difícil de tener bueyes, pues? ¿Qué jamán? Ah, que son caros. No entran por la puerta. ¡Acha! Venga, pase. Tira. Venga. ¡Ey! ¡Y me está! John, este es el más especial y se llama, por cierto... Belza. Belcha. ¿Por qué Belcha es especial? Un buey es un macho castrado que tenga más de cuatro años de edad, pero bueno, Belza es especial porque, bueno, es un buey nacido en Naya, un buey amigable, fiel, que viene a la mano, ya habéis visto, viene solo al prao, vuelta atrás a la cuadra solo y eso hace que sea especial y único. Bueno, es que regas con Ander y Gabriela por conectar con nosotros y espero que en la siguiente conexión estéis cocinando con carne de mugarreto. Y que en la siguiente tú vivas del Baserri 100%. Venga, esperemos y volvemos a conectar. ¡Aguro picote! Encantado. ¿Recuerda el cuento del toro Ferdinando? ¿Te acuerdas? Que no era bravo. Ah, y lo pasaba mal, ¿no? Que le gustaba estar ahí debajo del árbol con sus amiguitos. Bueno, que ya sé de qué es esa camisa. ¿Has visto Canta? El 2, vente, vete y ve y luego me dices... ¿Mi camisa? Ahí está. Muy bien. Al final, en el espectáculo final. Vale, vale. Ahí está. Bueno, vainitas, confitando pimienta, o sea, los ajitos, que los voy a sacar al mortero. Cuidado, ahí, vale. Así. Aquí. Voy a ver cómo está uno, si se me ha machacado fácil. Así. Fijaros, ¿eh? Pruebo. Sí, se me hace pasta. ¿Vale? Se me hace pasta fácil. Entonces los voy a sacar. Aquí. Y esta es la pasta que le vamos a dar a las chuletillas. La dejamos enfriar un poco. Y en este aceite vamos a hacer los pimientos en tiras para la ensalada. Ya con el saborcito al ajo confitados. ¿Vale? Así. Cuéntame, Gaby. Tengo un juego. Dale, pues. Últimamente Esti nos pone a retarnos el uno al otro. Sí. Que es un poco la esencia del inicio del programa que a mí nos gusta. Cuando jugábamos a juegos y te ganaba siempre. Pues vamos a ver si te sigo ganando o no. Vale, venga. Y esta vez tenemos pulsador. Habitación 703. Esto ya no se usa, ¿no? No. En los hoteles. No. Pues mira, el juego es, se llama ¿Quién sabe más? Fácil y sencillo. Entonces, en estas tarjetas hay una categoría. Sí. Pues yo qué sé. Dime marcas de coches que empiecen por lo que sea. Entonces vamos, dices una, dices otra, dices otra. Y a ver quién dice más en el tiempo, ¿vale? Oído. ¿Sí? Sí. Entonces cada vez que das, hay que darle aquí. Y es el otro, el que tiene que decir. Vale. ¿Vale? Y 50, este. Sí, hombre. Ahí tenemos ahí a una, todo el lineal. Paramos. Venga. Empiezas tú. Menciona alimentos que contengan, contengan, la letra M. M. Macadamia. Mamía. Merluza. Melocotón. Miel. Ah, no, hay que hacer. Miel. Mora. Mora. Sale de los que... Maonesa. Uy, 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 uy. Venga, hay que decir cuánto. No sé, no sé. Tres, dos... Y se le puedes decir más tú. Ah, esa sí. Frambuesa. Frambuesa. Es que estaba pensando que oficinan por M. Ambrosio. Está, ya está. Nombra postres que contengan la letra O. O. Yogur. Vale. Eh... Polo. Corneto. Hojaldre. Torrija. Tarta de queso. Tiramisó. ¡Ja, ja, ja, ja! Vea, otro. ¿Recordáis especias que contienen la letra R? Eh... Azahar. Curri. Cúrcuma. Cúrcuma. Pimentor. No sé más. Azafrán, ¿has dicho? No. No. No he dicho. No es fácil, ¿eh? Menciona platos típicos de la cocina italiana que contengan la I. Pizza. Carpaccio. Cúrcuma. Piadina. Lasaña. En osquera. Limonchelo. Eh... Tiramisú, he dicho. ¿Y qué más da? Pues ya está. Último. Nombre a platos vascos que contengan la letra X. Goshua. Changurro. Xochote. ¿Qué es eso? ¿Qué lleva el xochote? Es típico de... De... Zorra Mordi. ¿A qué estarías pensando tú, eh? De Zorra Garra Mordi. Goshua, ¿has dicho? Sí. Eh... ¿Cómo son los...? ¿Cómo se llaman los del bastán? Panchineta. No, panchineta. ¿Y cómo se llaman los del bastán? ¿Bastaneses? No, gilipollas. Chistorra. Chistorra, eso es. Chuleta. Chorizo. Sí, ya. ¿Qué? Denate, quisequín. Morchilla. Anda, venga, cállate. Morchilla. ¿Eh? Chocolate. Ya, eso iba a decir yo. Delizondo, chocolate. Y... ¡Chorprecha! Venga, tira. Venga, última. Menciona frutas que contengan la N. Melón. Naranja. Níspero. Nictarina. Mandarina. Todas tienen N. Manzana. Plántano. Belón. Ya lo he dicho. Sandía. Melón de cantaloup. De Francia. Cereza. Cereza. Me encanta porque cuando empieza el programa me dice que soy idiota, pero llega a mi nivel. ¡Humos! Mira como una aspirina esfervescente. Vale, vamos a picar un poquito y vamos a ordenar esto, ¿vale? Que se nos está yendo el perón. ¡Ranzas! Que nos van a dar la medicación ahora. Venga. Venga. Bueno, un poquito de sal al agua. Así. Vainas para adentro. Tengo agua con hielos ahí para que se me queden al dente. Para la ensalada de vainas con los pimientos confitaditos que vamos a hacer ahora. ¿Vale? Así, así, así y así. Vamos a limpiar. Y vamos a meter los pimientos a ese aceite que ya le hemos dado sabor de ajito, que los tenemos ahí para machacar, junto con un poquito de cebollino, para embadurnar las chuletillas salpimentadas. ¿Vale? A mí los pimientos verdes confitados con las anchoitas me parecen, es un pincho que se ve mucho en lo viejo. A mí me encanta. Pero las anchoas no es algo que, o sea, le he cogido afición hace poco. Anchoa hay que comprar buena, ¿eh? Anchoa de aquí, porque otras tienen unos puntos de sal de altos que es que no hay quien se lo coma. No hay quien se lo coma. Venga, ahí. Así, que se confite poquito a poco y luego lo salaremos. Vainas cociendo. Ahí, perfecto. Y el boniato ya que no le quedará mucho. ¿Vale? Así. Se nos está torciendo aquí el tiempo, que no tienen mar aquí, pero entra como si viniese de la lerna de la isla. Soy la que mejor preparada está de todo el equipo para este tiempo. Hombre con el mono de la NASA que te han puesto. Es una escafandra. Eso es. Es la palabra que buscas. Ya verás cuando... Escafandra. Es que el cerdito de Canta baja de una nave espacial. ¿Sí? Sí, y lleva un traje como el tuyo. Y va por el mundo de la alegría, por el mundo de tal... Una te voy a contar, porque es muy guay. Es muy guay. ¿Y sabes de quién es la música de la peli? No. De U2. ¿Ah, sí? Eh. Vela, yo sé de cine. Venga. Referencias, ¿no? Garilas de... Hombre, es que decir que sabes de cine por decir cantados... Pues oye... Pues hace risa. Pues eso que hay. Vamos a ver. Vamos a romper los ajitos y vamos a hacer el mejunje de ajitos confitados para añadir a las chuletillas. Lo voy a hacer y lo voy a añadir también el cebollino. ¿Tú en tu época, pelis de dibujos, qué veías? De Artagnan. ¿Y qué más? Pero eso no era una peli. Pues mi tiempo eran Pluto, Mickey... Claro, era Disney... Disney y Basic. Disney original. Disney y Basic. Eso, eso. ¿Ya sabes que dicen que... Hay un rumor que dice que Walt Disney no dibujó a Mickey Mouse? Bueno, o sea, a mí cuando empiezas en tus páginas raras... ¿Qué páginas raras? ¿Cómo que Walt Disney no...? ¿Y qué? ¿Y qué te crees? ¿Que hago todas las croquetas de mi restaurante o qué? No, pero tú no has cogido la invención de tu croqueta. Ah, que no dibujo el primero. Claro. Hombre, Ander, a ver, escúchame. Ocho y media de TV2, estamos aquí en Álava, precioso... Ya, pero cuando me entra el viento por detrás no oigo bien. Ya, será un viento lo que te pasa a ti. Eso es, eso es. Pues imagínate. Lo de Shrek ya te conté, ¿no? Shrek. Bueno, mira, ¿sabes lo que pasa? Que casi todos los artistas y así que llegan al éxito siempre sale alguno diciendo que no lo hacía él, que se lo hacía él al otro, que no sé qué. Pues bueno. Ya, pero luego está el creértelo o no creértelo, ¿eh? No sé, a mí me importa un pito. También decían que tenían a Walt Disney congelado. Sí, en la misma isla que Elvis Presley, ¿no? En una isla, ¿no? En una isla. Si estaban en una isla todos esos, toda la banda. Sí, sí. Vamos a echar un poquito de aceite. Vale, y vamos a hacer una especie de pasta que luego le vamos a dar a las chuletillas previamente salpimentadas, ¿eh? Ahí. Sí, sí, decían que en una isla todos estos que faltan, que estaban todos juntos ahí. Con Jesús Gil, ¿no? Y mi padre estaría ahí, si hay ambiente bueno, el bolsito ahí andaría. Bueno, fíjate, el mejunje. Vamos a salpimentar las chuletillas. Ahí. Ahí. Bien. Vale. Ahí. Tenemos que rellenar ya. O estoy... Ah, no, estoy rellenando. O sea, yo decía, no sale, no, es que estoy echándole las zapatillas a Adrián. Sí, pero bueno, tú tranquilo. O sea, para echar las chuletillas tengo que echar aquí, mira. Increíble, increíble. Esto es lo que tiene el monte. Bueno, es un poco... A bocados verano, a bocados... A bocados, o sea, como sea. In the wild. You know. Into the wild. Lo he dejado perfecto, ¿eh? Sí, sí. O sea, una diferencia... El perejil ha desaparecido, ¿eh? Ya es. Vale, vean lo que hacemos ahora. Parece casi una mantequilla. Sí. Sin miedo, ¿eh? Le damos... Nos llevamos ajito también. Vale. Vale, qué bueno. Te recuerda a Mallorca, ¿eh? Ahí. No, yo ahora cada vez que veo comida me acuerdo de mis hijos. Y me he acordado, a raíz de comida y bebés, de este vídeo curioso que me mandaron el otro día. Mira. ¿No tienes teta? No pasa nada. ¿Qué pasa? Inventan unas cosas, tío. Es increíble. Mira, 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 mira. O te pones una foto de tu mujer. Para los más... Sí, sí, porque no. Vinculados. Eso está guay para las mujeres, ¿eh? Porque así no tendremos las cosas de los hombres, ¿no? Es que conmigo llora, conmigo tal... Fíjate. Yo es un tema que voy a abstenerme de comentar. Pero el otro día me salió otro vídeo curioso, que no lo tengo aquí, que te hacen una réplica 3D, con una impresora 3D, de tu pezón. Y entonces las tetinas de los biberones son tu pezón. Para que el niño no... Para que el niño lo reconozca como el pezón de su madre. Buen tema. Pues está muy bien pensado, ¿no? No sé si servirá de algo, pero... Increíble. Increíble. Vamos allá. Jovea, mandanga, estás preparando, ¿eh? Buena, buena chusta. De la buena. ¿Qué se dice? De la buena. A ver si tengo valleta. Tengo aquí. Venga. Dejamos la carne aquí macerando. Venga, fuera. 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 Tengo las anchuitas. Tengo el boniato que lo voy a sacar ya a templar para poder manipular. Voy a ver las vainas, cómo las tengo. A ver. Al dente. Ya va, ya. Están. No las quiero más hechas. Tengo agua con hielo y lo voy a parar. ¿Sí? Y me diréis, ¿y por qué no saca el boniato y lo mete en agua con hielo? Porque se puede encallar. ¿Se puede qué? Se puede encallar. ¿Qué es eso? Pues que se puede encallar todos y no hablar. O que se puede quedar duro el boniato. Se puede encallar. Eso es. Como un barco. Mea, muy bien. También, mira, pues una misma palabra, tres cosas. Polisémica. Sí, sí. Increíble. Increíble. Vamos allá. Ahora vamos a bajar la temperatura del pimiento para que se vaya bien a poco a poco. ¿No te acuerdas tú de las palabras baúl? Mítico. No, no. Yo no sé, o sea, ¿por qué tengo habilidad de recordar cosas así? Y luego cosas importantes no me acuerdo. Pues seguro que hay un estudio de los lados del cerebro y todas esas historias, ¿eh? Seguro, seguro. Mira, vamos allá. Vamos a sacar aquí, quitamos esto y vamos a sacar el... Esto así no me la juego, donde tengo... Esta sí, ahí va. Ahí, ahí. Ahí. Ese boniatón. Vale. Así. Fíjate. Te vas a quemar, ¿eh? Sí, sí, pero es que lo necesito caliente. Vale, vale. Ese es el tema, ¿eh? Venga, pues mientras tanto vamos a hablar un poquito precisamente de lo que tienes entre manos, que es del boniato. Vale. Y su diferencia nutricional, digámoslo así, con la patata. Porque la pregunta del millón que tenemos hoy es, ¿qué es más sano, la patata o el boniato? Ha habido un boom de consumo de boniato, porque en parte se le ha hecho muy buena publicidad diciendo que pues era un alimento súper saludable, que era mucho mejor que comer patata, que allá donde utilizaras patata que utilizaras boniato. Pero realmente esto no es del todo cierto. Las diferencias no son tan grandes. Realmente la diferencia principal entre un boniato y una patata es que el boniato es más rico o es rico en beta-caroteno. Siempre que veamos algo rojo, naranja... Zanahoria, acordarse de la zanahoria. Es rico en beta-carotenos, que es digamos la forma vegetal del retinol. Y el retinol es muy bueno para la piel. Como el... Por eso hay muchas cremas a base de zanahoria. Pero realmente no tiene ni más fibra. A nivel calórico es muy parecido. A nivel de carbohidratos es muy parecido. A nivel de índice glucémico también no hay grandes diferencias significativas. Y además tampoco nos debería importar en población general sana. Entonces, pues es más un buen marketing. Hay alimentos que tienen un buen equipo de marketing detrás. Y el boniato es uno de ellos. Está bien asesorado. A mí me encanta. Me parece que es buenísimo. Por ejemplo, con queso feta me parece que está súper bueno. Con... Puré de boniato no he hecho tantas veces. Pero en ensaladas también quedan súper buenas. Ahora esto es como un puré de boniato, pero lo vamos a especiar. Si te parece, vamos a limpiar un poco todo, Gaby. Y rematamos. Y rematamos. Muy bien. Venga. Bueno, vamos a coger ahora y vamos a... Un poco de comino. Un poquito de ajo en polvo. Echarlo abajo. Un poquito de soja. Así. Vamos a mascar un poco de pimienta. Rosa. Y vamos a poner el aceite rico, rico, rico. Y esto. Lo vamos a machacar bien. Que se mezcle bien. Mira, tengo también los pimientos ya para la ensalada. Y lo que voy a hacer, estos tomates... Así y así. Voy a coger y en mitad. Si me gusta, me voy a hacer en verano. Vamos a mezclar un poquito. Cortarlos como en gajos, dices. Los voy a planchar. Me gusta plancharlos. Ah, mira. Con un poquito de aceite de ajo que tengo. Y quedan guays. Por la parte de dentro los corto así. ¿Vale? Así. Así. Y les añadimos un poquito de aceite de ajo. Y a la plancha. Para comer con nuestras vainas. Así. Ese puntito que le da como... Ya, ya. ...el gusto, ¿eh? Me dio pena que ella alérgica. Ya, Jolín. Porque se pierde toda esta historia. La verdad que sí. De esto no podría comer casi nada. Entonces tiene ajo. Perfecto. Vale. Tenemos entonces la patata. Perdón, el boniato. El boniato. Ahí. Que esto va a ser la base de mis chuletillas. Tenemos los ingredientes de la ensalada. Esto aquí lo dejo. Vamos a refrescar las vainas. Fíjate que bueno. Qué buenas. Para mí son imbatibles las vainas. Es lo que se come en mi casa cuando se vuelve de vacaciones. Esto en verano y en invierno, lentejas. Siempre. Fíjate. Y tenemos por aquí... Maravilla. Y tenemos los pimientos. ¿Vale? Ahí. Perfecto. Bien. Así. Todas estas son las cosas que tenemos para hacer nuestro prato. Muy bien. Pues venga, mientras vas adelantando los tomates... Sí. Hoy Iñaki va a preguntar por una receta que está hecha a base de tomate. Vale. Esa es que está en Donosti preguntando sobre el gazpacho. Vale. Estaba buscando a dos contrincantes. No sé si serán... Si los habrá encontrado ya o por dónde anda. Yo creo que no lo pondrá fácil, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Pero ¿cómo no me va a gustar a mi gazpacho siendo yo hijo de gaditana? Un beso, ama. Bueno, que vamos a buscar a los concursantes para jugar al verdadero o falso. ¿Quiénes sabrán todo sobre la sopa fría más popular del verano? Caixo, soy de Donosti, soy Cristina. Os sigo mucho el programa de abocados y me encantan las sopas de verano. Soy Maribel, la madre de Cristina. Y el concurso del gazpacho lo voy a ganar, tío. Madre e hija concursando, que por cierto, enseguida Maribel va a ser tu cumpleaños. 90 años aquí donde la veis, ¿eh? ¿Qué? 90. Sabrán todo sobre el gazpacho. Primera afirmación, el gazpacho no lleva pan. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Hombre, que yo sepa que el gazpacho de toda la vida lleva pan. Haciendo yo de abogado del diablo, ¿eso no era el salmorejo? Lleva más pan, diría yo, el salmorejo, que el gazpacho. Vale, vale, vale. No, no lleva pan el gazpacho. Sí, sí o sí. Sí o sí. Sí, sí. ¿Y chimpan no...? Chimpan no lo sé hacer yo. Falso, han acertado las dos. Pues efectivamente debe de llevar pan. ¿Sí? Lleva el salmorejo y el ajo blanco. Por cierto, lo que no debe de llevar es tomate. ¿Sabéis que el origen del gazpacho no llevaba tomate? Era solamente una mezcla que hacían de pan de ayer con aceite, vinagre y sal. Ay, me dejas loca. Yo pensaba que el gazpacho no llevaba pan. Segunda afirmación. El origen de la palabra gazpacho es griego. ¿Verdadero o falso? Yo diría que falso, no sé. Yo diría verdadero. A ver, es que al final, si es de la época griega, el tomate no llegó hasta mucho más tarde. O sea, que realmente la receta original no llevaría tomate, ¿no? Yo creo que será árabe en todo caso, no sé, por influencia aquí que estuvieron los árabes tantos años y tal. En Al-Ándalus. En Al-Ándalus. Claro, que el gazpacho, si sale de Andalucía, ya es el gazpacho, ¿no? Maribel, ¿verdadero? Sí, pues por llevarlo a la contraria a mi hija. Pues tienes toda la razón. Maribel, era griego. Gazopilacum. Griego. Y en realidad significaba cepillo de iglesia. Porque antiguamente en las iglesias se dejaba, además de limosna y objetos, mendrugos de pan. Tercera y última afirmación. Bueno, el gazpacho fue considerado plato de nobles y ricos. Las dos falso. Cristina. Hombre, yo lo veo sencillo de preparar y los alimentos no son así como muy caros, ¿no? Son como fácil, no sé, que lo puede tener a mano cualquiera, ¿no? Como eso me estás diciendo de esto de mendrugo de pan, me suena campesino. Ah, te he dado la pista con la anterior. Claro, mendrugo de pan. Pues efectivamente, eran los campesinos los que inventaron este plato. ¿Algún truquito así para el gazpacho? Bueno, pues mira, un puñadito de almendras para que quede completo. Olé, olé y olé. Apuntado queda. Resultado 3-1. Hombre, es que la voz de la experiencia, la que más sabe del gazpacho del mundo, Maribel. Venga, agurricote. Gaby, que no te puedes quejar tanto, que te estoy haciendo un trifásico. ¿Qué te has quejado? Yo lo he hecho por el ganatol de las chuletillas. Pero es broma, ya sabes que a mí me parece todo bien, todo me viene bien. Bueno, venga, vamos a darle a las chuletillas, ¿vale? Ahí, ya está ensalada así todo. Y ahora volvemos a emplatar, montar ensalada. Bueno, venga. Esto ya no parece... Esto maravilla de la ciencia. Lo vas a coger, boniato, que va a ser la base... También te digo, cocinando, ¿cómo estás cocinando? Nos puede aparecer un águila de estas que comen vacas, que bajan de poner. Gaviota, tipo... Bueno, gaviota ya nos intentó matar, ¿eh? Por eso. Bueno, matar no, pobre gaviota. Intentó llevarse algo para merendar. Fíjate, ¿eh? Qué fuente para comer en parejas voy a hacer, ¿eh? Fíjate, la ensaladita. Hoy has empezado con el tema ligar y parejas y lo cierras así. Parece esto. Así. ¿Vale? Vamos a poner... El pimentito. ¿Eh? Con las anchuritas. Eh, un plato combinado de platos de verano. Fíjate. Bueno, para ser 30 de agosto, que mañana es un día bonito, en lo viejo de Donosti. Si tenéis la oportunidad de pasaros. Sí. Y ya como que, no sé... Vamos allá. Se va acabando el verano, ¿eh? Un poquito de sésamo por aquí. Ahí. Un poquito de tomate por allá. Así. Ahí. Parece. Así. 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 ¿No? Un poquito de pimienta. Ahí. Y fíjate ahora. Apagamos. Y empezamos. Taca. Bueno, bueno, pues aquí tenéis unas chuletillas de cordero con puré de boníato sabroso, ensalada de vainas y anchoas, y pimiento verde, y tomate. Un plato muy de verano. Te digo de verdad, ¿eh? No es broma, ¿eh? Muy de camping también, ¿no? Lo de las chuletillas. Así. El trifásico del verano. Bueno, un plato muy de abocados. Eso es. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Así. Un poquito tal. Un poquito de aceite a toda la verdura anchoa y demás. Venga. Qué maravilla de la ciencia. Pues otra maravilla. Otra maravilla. Botellita de chacoli a la vez y venga, y comemos los dos a la vez. Ahora la cocha, coli, ña, que nos están tratando aquí como en casa, ¿eh? Un sitio maravilloso este. Maravilla. Bueno. Os dejamos con el Teleberry. Mañana a las 8 y cuarto volvemos en el mismo sitio, pero con contenidos diferentes, no vaya a ser menos. Os esperamos. Es que ricasco. Agua. 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 Agua.